Hasta las 6 de la mañana, apóstate mal a lo que te dé la gana, dale patatún hasta que sea de mañana Hey, ¿qué pasa chicos? ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, hoy estoy con un vídeo guapo, guapo, guapo Hoy estoy con la review del señor Antoine Griezmann, la verdad es que tenía muchas ganas de probar este Antoine Griezmann Desde que más o menos me enteré que iba a salir, bueno, más o menos me enteré, había muchas predicciones y tal Y obviamente pues teníamos la esperanza de que podía salir, ¿vale? Entonces tenía muchas ganas de probarlo, tenía pensado comprarlo dentro de unos días porque pensaba que iba a costar más Pero resulta que nada más salir a la media hora estaba por 38.000 monedas, entonces lo he comprado del tirón Actualmente vale, vale, o sea ahora mismo a las 10 y pico de la noche que estoy grabando esto, vale 31.000 monedas O sea que está realmente ya tirado de precio, de hecho yo ya me lo he quedado, aunque baje un poquito más me da igual Realmente se va a quedar en mi equipo porque lo voy a utilizar, entonces por eso lo traigo hoy Realmente esta review la quería traer mañana, pero como sale tan baratito pues lo he comprado ya Vamos a hablar un poquito de qué me ha parecido la carta, un poquito de sus estadísticas Si están bien, si están mal y si merece la pena o no Pero antes como siempre, si me podéis echar un cable de forma gratuita Obviamente dejando un comentario y un like en el vídeo Me ayudaríais un montón porque Youtube ayuda a posicionar los vídeos contra más likes Y más comentarios tengo y más actividad en general, ¿vale? Entonces si podéis hacer eso me ayudaríais un montonazo Y como siempre 50 likes y mañana nuevo vídeo Así que nada, vamos a empezar, vale, en este caso Antoine Griezmann media 85 Sale de delantero centro pero puede jugar de media punta y también puede jugar de extremo derecho, ¿vale? Hablaremos ahora un poquito más adelante en qué posicionero os recomiendo utilizar a Griezmann, ¿vale? 83 de velocidad, 84 de tiro, 85 de pase, 87 de regate y 75 de físico, ¿vale? Tiene 4 de skills, 3 de pierna mala, hablaremos también de la pierna mala, no os preocupéis En este caso es zurdito, mide 1,76, medio, medio, ¿vale? Esos son más o menos las estadísticas y todo lo importante para saber de Griezmann Vamos a empezar Tema de pierna mala y skills Skill perfecto, tiene 4, yo creo que es lo básico, está bastante bien Después pierna mala tiene 3, pero no se le nota tan mal con la pierna mala, ¿eh? He tirado con la pierna mala y ha hecho tiros bastante aceptables Así que no os preocupéis tanto porque solamente tenga 3 de pierna mala Porque no se nota, ¿vale? Después, tema de posición, sale de, como he dicho antes, de delantero Pero también puede jugar de media punta y de extremo derecho Yo de extremo derecho no lo he probado, pero tampoco lo recomiendo Porque no es un jugador tan explosivo en velocidad para ponerlo en la banda, ¿no? Entonces yo lo recomiendo 100% de delantero o de media punta De media punta creo que tiene que rendir muy, muy bien Yo en este caso no lo he probado Pero simplemente viendo cómo funciona el jugador, cómo se mueve, el pase que da y tal De media punta tiene que ir increíblemente bien Lo podéis poner incluso, yo que sé, pues en una 4-2-3-1, en una 4-4-1-1 Lo ponéis ahí detrás del punto y tiene que ir increíblemente bien Yo lo he utilizado de delantero con correa al lado y falcao también al lado En una 4-4-2 y me va funcionando también increíblemente bien, ¿vale? Entonces yo os recomiendo que lo pongáis de media punta o de delantero, ¿vale? Y ya vamos a hablar un poquito del tema de las estadísticas, ¿vale? En este caso, velocidad De velocidad lo he notado bastante, bastante bien De hecho me parece que corre más de lo que marca la carta Eso rara vez pasa, de hecho a mí me suele pasar al revés De que tengo jugadores que corren mucho y después no los veo que corran tanto Y en este caso con Griezmann me ha pasado al revés Me parece que corre más de lo que marca la carta Así que no os preocupéis en ese sentido Porque no se le nota nada, nada lento Después, tanto el regate como el tiro Me ha parecido muy bueno Y voy a comentar una cosa aquí En el vídeo de ayer, con el tema de los héroes Ya comenté que a los héroes se les nota algo especial Algo como que funciona mejor de lo normal En este caso Griezmann he notado algo parecido No tanto como los héroes, pero sí que es verdad Que, por ejemplo, el tema del tiro Tiene 84 de finalización Pero realmente le he notado como si tuviera 90 Y después el tema del regate igual Tiene 87 de regate, pero parece que tenga 94 Es decir, a la hora de moverse De regatear, de girar Es una auténtica locura Me ha parecido mucho mejor de lo que marca la carta Tanto el regate Como el tema del tiro Entonces, realmente me ha parecido que es una carta Muy especial en el buen sentido O sea, me ha parecido una carta que merece la pena tener en el equipo Aunque sea de revulsivo Porque se le nota la diferencia con otro jugador ¿Sabes? Tiene ese puntito de decir Este jugador, cuidadito, eh Entonces, cuidadito con Anton Griezmann 85 de pase El pase también, bastante, bastante bien, eh Pase corto 83 Y pase largo 82 Que no es tampoco tanto Pero tiene 88 de 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 efecto Tiene 87 de visión Entonces, cuidadito con esas cosas, ¿vale? También no he hablado de eso Que se me había olvidado No puede ser Lenzi, ¿vale? Para la gente de nuevas generaciones No puede ser Lenzi Es todos explosivos menos Con arquitecto Que pasa a ser controller ¿Vale? Entonces Un poco putada para la gente de Play 5 Para la gente de Play 4 en este caso Pues perfecto Nos da igual Eso no importa Y el estilo de química Que recomiendo es Si lo utilizáis de delantero centro Ponerle cazador Es el mejor que le podéis poner Y si lo utilizáis de MCO O de media punta Ponerle motor, ¿vale? Porque le sube tanto velocidad Pase como regate Para subir un poquito más El tema del pase corto Y pase largo, ¿vale? Entonces yo creo que motor Para MCO media punta Es el mejor Y para delantero El mejor es cazador Que es el que yo he utilizado De hecho Y ya, para terminar el vídeo En resumen ¿Qué me parece Griezmann? Una auténtica pasada, ¿vale? Ya veis las estadísticas Que he hecho con él Los goles que he marcado Ha sido un abuso Realmente ha sido un abuso La review La tenía ya en dos partidos Y la tenía ya hecha Pero obviamente he jugado Más partidos Para probarlo un poquito Más en profundidad Pero realmente me ha parecido Una auténtica locura Esta carta Voy a jugar este FUT Champion Con él 100% Y me ha encantado Lo recomiendo 100% Que lo compréis A mí me parece una ganga De hecho yo pensaba Que esta carta Iba a costar Perdón Por lo menos 100.000 monedas Pero es que cuesta 30.000 monedas Un jugador Que funciona increíblemente bien ¿Vale chicos? Así que recomendado 100% que lo probéis De verdad Probando Y si no os gusta Venid aquí Y me decís Rubín O sea Rubín No tienes ni puta idea No vale Pero estoy 100% seguro Que si me haces caso Y lo compras No te va a decepcionar Para nada Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar vuestro like Vuestro comentario Vuestra suscripción Y todas esas cosillas Y nosotros nos vemos En el siguiente vídeo Si cumplís el reto De los 50 likes Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Si vosotros queréis Un saludito Adiós Adiós Adiós